Hoy vamos a preparar un Planter's Punch, aprovechando que Sicana nos mandó sus increíbles Tiki Mac. Vamos a comenzar en una coctelera agregando hielo entero. 3 onzas de ronaniejo, puede ser el que más te guste, en este caso estamos usando un estilo dominicano, ahí va una oncita más, una onza de jugo de limón amarillo y ahora una onza de jugo de lima, así que es el limón verde. Lo colocamos por ahí, media onza de granadina y un dash de almíbar de canela. Agregamos toda la coctelera y comenzamos a batir con muchísima energía. En este momento podés aprovechar para seguirme para más recetas como esta. Preparamos nuestro increíble Tiki Mac, le agregamos hielo bien molido, bien hasta el tope, un poquito más. Destapamos nuestra coctelera y pasamos a hacer un colado simple. Miren qué color más increíble. Agregamos un poquitito más de hielo, decoramos con lima de cera atada un poco de menta y listo, a disfrutar.